Ella tenía 25 años, 46, 34. Tenía apenas 16 y hasta 4 años. Estaba feliz porque acababa de iniciar una relación con alguien. Era profesora, abogada, estudiaba en la escuela. Logró ser dueña de su propio colmado. Era fuerte, era valiente y estaba cambiando su vida. Vivía en Azo, en Santo Domingo, en el Ceibo, en Monte Cristi. A ella no la volvieron a ver jamás, ni sus amigos, ni su hermana, ni sus padres. Sus hijos e hijas perdieron a su mamá y sus nietos y nietas perdieron a su abuela. Hasta el mes de mayo, en los últimos cinco años, 669 mujeres fueron asesinadas en República Dominicana. La mayoría por su pareja o expareja. Una más es una menos. El feminicidio como expresión extrema de la violencia machista es un delito y como tal debe ser tipificado y sancionado por las leyes dominicanas. Por las mujeres, las adolescentes y las niñas, la Ley Integral de Respuesta a la Violencia debe ser aprobada ya.